Desde SUMAR apoyamos e incentivamos todo lo que tiene que ver con la economía social y todo lo que tiene que ver con la participación de la sociedad civil. Entendemos que hay una parte de la participación, de la representación y de la capacidad de que esta agenda se ponga encima de la mesa, como decía Jordi, que es fundamental, es un compromiso que tenemos que tener y yo creo que también que escuchar las demandas, como se plantean aquí, y unas demandas posibles y factibles es siempre un buen comienzo.